Skolm y Fieles, un bienvenido a un nuevo vídeo de Creative Destruction para el canal hoy estoy aquí con Elena y vamos a abrir unos cuantos cofres por aquí tenemos 2500 diamantes, ya sabéis que ya os veo en los comentarios diciendo dijiste que no le meterías dinero y has metido dinero, cállate coño, que no le he metido dinero que estos son los que me dan por lo de CD Nova y demás después de 25 siglos sin darme pues me han dado algunos y vamos a abrir algunos cofrecillos pero antes de abrir esos cofres os acordáis del vídeo que hice de Aptoide que podíais ahorrar 25% de bonus, vale pues vamos a ver justo eso mirad como tengo la wallet, la AppCoin Wallet si no habéis visto el vídeo lo vais a tener aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado para que lo veáis porque es una manera de ahorrar y de al fin y al cabo conseguir diamante gratis tenemos 6,75€ vamos a hacer una compra de un euro en el juego para que veáis como sería la compra con con los AppCoin, le damos aquí, vale, a la hora de seleccionar el pago la última vez seleccionamos con Paypal nos dio el bonus si seleccionamos aquí nos dice, veis, aquí nos dice que bonus nos vamos a llevar de esta compra obviamente cuanto más gastemos más bonus tenemos si seleccionamos pagar con AppCoin, le damos a siguiente y nos dice que nuestros créditos tenemos esto que podemos comprar le damos y, ojo piensa la compra piensa la compra se ve que como es gratis le cuesta el querer dar y pon 60 diamantes que nos han salido gratis al fin y al cabo quita 120, teníamos 60 antes, 120 ahora y así es ¿por qué me he gastado solo un euro y no he gastado más? ¿por qué? voy a comprobar, esto se puede recargar, vale ahí está recargado esto se puede recargar este dinero creo que puedo enviarlo, vale aquí si me dais vuestra dirección de vuestra wallet creo que puedo enviarlo, voy a hablar con los de Actoid y voy a preguntar si yo puedo enviaros estos créditos lo vamos a sortear y alguien se va a llevar dinerito gratis para que se compre unas skins y vaya refacherito ya habéis visto esto, mirad la descripción, tenéis el enlace al vídeo tenéis el enlace de cómo descargar CD para que se os apliquen todos estos bonos y demás de Actoide mirad el vídeo, lo mejor es que os miréis el vídeo ahora sí que sí, vamos con lo que dice el título que vamos a abrir cofres me ha traído el enlace que le hacía ilusión abrir cajas cajas gracias, bueno gracias para mí y yo creo que vamos a abrir este último que ha salido el copiloto de varios jugadores que entran hasta 5 personas aquí y además en la caja vamos a ver la intro que está sonando muy fuerte ahora mismo así que nos vamos a callar creo que es gigante que por cierto me salió ya sabéis que a veces dan tickets de estos para abrir cajas gratis me dieron 10 tickets de esos y me salió esto con los 10 tickets abrí 10 cajas y a la primera y mirad que esto ya es grande y se ve enorme imaginad el vallenato este en el que entran 5 personas y es que... vale, podemos verlo mejor aquí he puesto esto y ahora se supone... vale, ahí ha cargado la cabeza ahora cargan todos o sea, puedes ir tú y claro hasta equipos de 5 que es lo que se puede hacer pues pueden ir todos ahí, menuda locura es que esto es una fumada deja de moverte que no puedo ni sacarte quiero sacar la miniatura con esto y ahora no puedo porque se mueve mucho en fin, vamos a abrir cajas ¿qué nos puede salir aquí? pues por abajo todo esto ya lo tenemos prácticamente oro tal, la basurilla diaria, lo de siempre esta no la tenemos aún de la pistola con mira esta no la tenemos aún la de la AK sí, nos puede salir esta skin que está muy chula no sé exactamente qué es porque es como un tío muy duro pero luego tiene un corazóncito aquí como un collar de sadomaso que no entiendo muy bien cómo funciona es como que me decían he pensado esto, pa'lante sí, sí esto, pa'lante y al final está saliendo un refrito y luego lleva como la máscara que... es una mezcla entre Deadpool o Deadshot no lo sé en fin esta que está bastante chula la verdad sí, sí, con sus manos no había visto yo que tiene manos aquí colgadas si has fijado Elena, yo no me había dado cuenta en esta mano... en esta mano tiene las uñas ahí sin cortar bastante y tiene otra boquita aquí, lo habías visto ay no tiene una papada con vida no, pero ahí tiene otra debajo de la otra hay otra ah, mira, sí salen como garras, ¿lo ves? de aquí pero es como una araña y la boquita y aquí también mira, salen patitas o sea que igual tiene más bocas ahí asfixiándose pobrecito, por eso están así que quieren salir a respirar no sé, pero... está chulo, o sea, está guay venga, pues vamos a abrir cajas yo quiero que salga la ballena también también y... y no sé es que no sé qué más quiero que salga pero ballena sí hombre si sale la ballena sería lo suyo porque podemos hacer un vídeo con Zana con todos estos y puede quedar guay si salen algunas de estas aquí bueno, las podemos probar también vale compramos de... yo suelo comprar siempre de 10 en 10 hay que llenar esta estrellita se supone que si esta estrellita se llena, ¿vale? te va a salir seguro una de las... de lo importante vale, aquí dice posibilidad de recompensa importante consigue uno con cada... 66 por término medio 106 garantizan una recompensa importante no sé si nos va a dar para abrir tanto tenemos 2.500 cada 10 paquetes son 135 ¿quieres comprar de uno en uno? de 10 en 10 de 10 en 10 y de hecho creo que sale esta más rentable de 10 en 10 venga ¿le das tú el primer clic o le doy yo? vale, vale dale ha habido caca no ha tocado nada vale en esta le doy yo vamos allá ojo unas mascarillas que siempre vienen bien sí que están caras últimamente con el COVID y eso dale bueno, pero te he dado monedas de nada tengo muchísimas vamos de nuevo ¿sale algo? ¿sale algo? no sale nada va a oler a caca esta apertura de paquetes va a oler a caca me parece la estrellita se está llenando bastante ahora ¿ve por dónde va? sí llevamos casi la mitad ¿sale algo? ¿aquí? ¿ahora? es que sale esta que está chula pero de un día solo va, dale nada joder ¿qué está pasando? vamos a tener que llenar yo no quiero que te toquen tu turno quiero que toquen lo mío ¿qué? uy, uy, uy no, que me voy voy ha salido algo creo, ¿eh? bien bueno, pero yo lo que quiero es que me toquen la mañana la skin rara la llamaremos así skin rara a ver, espera voy a ponérmela ya arma de fuego no, esto no accesorios nada traje aquí ¿dónde? ah, no, tengo que cambiar aquí es skin del psicopata enamorado el personaje skin del psicopata enamorado claro, porque míralo o sea, es claramente un psicopata pero el traje tengo para cambiar tiene un corazón porque está enamorado voy a cambiar este aquí está ¿ves? equipar ¿se le podrá poner algún accesorio al psicopata enamorado? un cuervo en la cabeza ay, no ponle ponle lo de navidad lo de navidad pero si todavía queda pues le ponemos esto pero a ver que más cosas hay pero que lo que lo que pasa es que lo de navidad va aquí detrás ah, pues entonces nada a ver las plumas ¿en serio? ¿le ponemos las plumas? a ver ¿sabes que si yo las tuviese las pondría? venga pues le ponemos las plumas también puede ser el señor que repara que no las plumas vale pues eh, no quita esto con plumas vais oye los cascos no le quedan mal yo se los voy a poner a ver déjaselos ¿qué más falta? los cascos con cuernitos o cascos normales no 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 es lo mismo no no se los dejamos con cuernitos venga vamos a seguir abriendo cajas mira que pintas chavales reventad el vídeo a like y grabé una partida así con esto grabé una partida con esto vamos a ver ¿has visto quién iba subido ahora en la ballena? quiero grabar le cuesta cargar un poco a la ballena ¿ballena? ¿con personas encima? va vacía ballena claro mírale bueno vamos a abrir cajas te tocaba a ti sí pero la estrella ahora está vacía vuelve a comenzar como nos ha salido una skin la estrella se vacía pero puede salir ¿no? aunque no salga sí claro puedes tener suerte raro es pero puedes tener suerte tírale nope bueno pero ha tocado un sombrero de perro un sombrero de perro otra vez señor Shiva tengo que tener ya ahí para 57 días de sombrero de perro dale no un truquito a veces si te fijas en la estrella justo antes de abrirse los paquetes si se vacía es que te sale algo tú fíjate en la estrella no se ha vaciado ha subido eso es que aquí no va a salir nada ¿vale? dale tú nos quedan 888 882 uy ha subido no va a salir nada vale le doy yo ha vuelto a subir no nos va a salir nada otro perro ¡qué gracioso! don perro siberiano don perro siberiano dale ojo que habrá vale las que quedan le vas a dar tú porque creo que se va a vaciar la estrella así que dale ha subido nos queda para un par de aperturas diría ¿se ha vaciado? ¡no! ¡es esto! ¿pero quién quiere esto? y además en propiedad solo me dan fragmentos por tenerlo repetido tío no está en el arco ¡ojo! que te ha salido la skin también ¡es raro! la otra skin el de las boquitas y las manitas ¡ojo! que te han salido dos cosas el señor asfixiado hemos salido el señor asfixiado también ¡ojo! let's go vale no vamos a llegar a por la ballena ya yo creo que estos diamantes lo guardamos por si hubiera algo interesante pero bueno vamos a yo quería la ballena ya yo también pero hemos sacado vamos a poner aquí o aquí 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 quitar rápido y vamos a poner este y nos dejamos también se le podrá poner en plan es que creo que mira imagínatelo así ¡ah! ¿qué ha pasado? imagínatelo así o así ¿cuál tiene más cara de tonto de los dos perretes? es que aquí sí que tiene cara de tonto de la miniatura pero pero ahí tiene cara como de desalmado míralo lo que mola es imagínate ponerle el pelo así hombre yo creo que a este igual no pega ponerle uy el de la momia ah sí no pero el uno de perretes sí que podría molar a ver a este con el sombrero que pero ¿qué color en el perrete? ¿qué es que le ponga el perro? sí pero ¿cuál? este este que es como como queda aún más mal rollo porque está como medio sonriendo sí porque es como simpático y dices ¿cómo va a ser simpático con el cuerpo este que tiene raro? que le cuelgan dos manos por favor le ponemos un cuerpo y le tapa los ojos bueno este realmente ay ponle los cascos en plan perro dj creo que no se ve no porque se pone sobre la cabeza del personaje y esto ya va sobre la cabeza del personaje entonces entonces no la capa y las mascarillas tampoco se ven si le pones una capa un pescado le pongo un pescado que sea la capa es mejor el pescado ¿se lo ponemos? sí ¿cómo hacer esquinas horribles de Elena? y estoy pensando que ¿te imaginas a este también con con las cabezas del perro? porque le da los cuernos de los cascos da mal rollo que se lo dejo se lo dejo es horrible es horrible bueno gente pues hasta aquí el vídeo sacamos las dos skins que está guay aunque es que es muy pertinente y lleva collar de perrito mira voy a hacerle pesadillas esta noche con este se nos queda finalmente se nos queda finalmente así sacamos las dos skins eso está guay no hemos sacado la ballena pero bueno eso es ya bastante difícil de sacar siempre los legendarios ya sabéis que siempre como que se agarran muchísimo y no quieren darlo en fin recordad y la descripción a ver el vídeo que os va a decir como tener un 25% de bonus en diamantes y demás y lo he dicho atentos al próximo vídeo porque si veo que se puede pasar dinero de una cartera de la coin wallet a otra alguien se va a llevar se va a llevar dinerito gratis para que se compre skin y demás dicho esto gente nos vemos en el próximo vídeo directo un saludito chao adiós y Gracias.